El aire era denso con el olor a césped recién cortado. El sol de la tarde caía sobre el diamante de béisbol, proyectando largas sombras de los jugadores en el campo. Este era el mundo de Nicolás. Desde que aprendió a caminar, tuvo una pelota de béisbol en la mano. Su padre, Miguel, un exjugador de ligas menores, había nutrido el talento de su hijo. Cada swing, cada atrapada, cada lanzamiento tenía el peso de la expectativa. Nicolás vivía y respiraba béisbol. Su habitación era un santuario al deporte, empapelada con pósters de jugadores legendarios. Se sabía sus estadísticas de memoria, sus historias grabadas en su mente. Soñaba con algún día unirse a sus filas, con escuchar el rugido de la multitud mientras bateaba un honrón para ganar el juego. El béisbol no era solo un juego para Nicolás. Era una herencia, un derecho de nacimiento. Miguel puso su corazón y alma en entrenar a su hijo. Cada tarde practicaban bajo la luz que se desvanecía. El golpe rítmico de la pelota contra el cuero. Una sinfonía reconfortante. Nicolás sobresalía. Su talento natural perfeccionado por el entrenamiento implacable de su padre. Era el jugador estrella de su equipo de pequeñas ligas. Su nombre susurrado con admiración y envidia por sus compañeros. Pero bajo la superficie de este cuadro idílico, una semilla de descontento comenzaba a brotar en el corazón de Nicolás. Una semilla que susurraba sobre sueños diferentes, sueños que iban más allá de los verdes campos de la aspiración. Nicolás era un natural. Se movía con una gracia sin esfuerzo. Sus lanzamientos encontraban su objetivo con la precisión de un láser. Su swing era algo hermoso. Un arco fluido de poder y delicadeza. Podía batear para promedio. Podía batear para poder. Y podía cubrir su posición con los mejores. La voz de su talento se extendió más allá de su pequeño pueblo. Los cazatalentos comenzaron a aparecer en sus juegos. Sus rostros grabados con interés profesional. Los reclutadores universitarios llamaron, ofreciendo becas como señuelos brillantes. Miguel se regodeaba con la gloria reflejada del éxito de su hijo. Este era su sueño hecho realidad. Su legado asegurado. Pero Nicolás sintió una creciente inquietud. Las ovaciones de la multitud, que antes eran música para sus oídos, ahora sonaban distantes y huecas. El peso de la expectativa, que antes era una motivación, ahora se sentía como una carga sofocante. Estaba viviendo el sueño de su padre, no el suyo. La verdad era que el corazón de Nicolás anhelaba algo diferente. No le atraía el rugido de la multitud ni la emoción del juego. Sus pasiones estaban en otra parte, en el mundo de los números, las ecuaciones y la elegante lógica de la ingeniería. Mientras su padre soñaba con grandes slams y anillos de campeonato, Nicolás soñaba con imponentes rascacielos y máquinas complejas. Devoraba libros de física y matemáticas, su mente cautivada por el intrincado funcionamiento del universo. Jugueteaba con aparatos electrónicos viejos, desarmándolos y volviéndolos a armar. Cada éxito alimentaba su deseo de crear. Pasaba horas en su habitación, rodeado de placas de circuitos y cables. Un mundo alejado del campo de béisbol. Construía robots rudimentarios, programaba juegos simples y soñaba con algún día diseñar estructuras que tocaran el cielo. Pero mantenía estos sueños ocultos, guardados en lo más profundo de su corazón. Sabía que su padre no lo entendería. Miguel veía la ingeniería como un plan de respaldo. Una alternativa respetable, pero en última instancia insatisfactoria, a la gloria del béisbol profesional. Así que Nicolás siguió la corriente, enterrando sus verdaderas aspiraciones bajo una montaña de entusiasmo fingido. Practicaba diligentemente, jugaba con una precisión desapasionada y aceptaba los elogios con una sonrisa forzada. Mientras tanto, su espíritu se marchitaba, hambriento del alimento que anhelaba. Miguel había puesto su sangre, sudor y lágrimas en la carrera de béisbol de su hijo. Cada swing que daba Nicolás, cada atrapada que hacía, era un testimonio de la creencia inquebrantable y el esfuerzo incansable de Miguel. Veía en Nicolás la oportunidad de revivir sus propios sueños desvanecidos, de lograr indirectamente lo que a él mismo se le había negado. La propia carrera de béisbol de Miguel se había visto truncada por una lesión, un cruel giro del destino que lo dejó con una cojera y el corazón lleno de dudas. Había canalizado sus ambiciones insatisfechas en el entrenamiento, convirtiéndose en mentor de innumerables jugadores jóvenes a lo largo de los años. Pero ninguno había poseído el talento en bruto de Nicolás, su habilidad innata para hacer que el juego pareciera sin esfuerzo. Lo había imaginado todo. Nicolás reclutado directamente de la escuela secundaria, un bono por firmar de varios millones de dólares, una carrera en las grandes ligas, su nombre grabado en los anales de la historia del béisbol. Se veía a sí mismo, canoso y orgulloso, observando desde las gradas mientras Nicolás vivía el destino que a él le había sido esquivo. La idea de que Nicolás eligiera un camino diferente, de desperdiciar su talento divino en algo tan mundano como la ingeniería, era inconcebible para Miguel. Era una traición a sus sueños, un rechazo al legado que tan cuidadosamente había construido. Gracias. 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 Gracias.